A quien te vea noticias, lo que pasó en la región, con humor te lo contamos, pelusa y el orejo. Los del túnel de la línea se metieron en un lío, porque están contaminando las aguas en el quimío. Por estrés en Rizaralda muchos se están suicidando, con las deudas hasta el cuello sin pagar se están colgando. Y a siete militares que llevan en sus espaldas, unos falsos positivos los condenaron en calda. 151 kilos de cocaína incautaron, porque en vez de leche en polvo, polvo en la leche encontraron. Un grupo de policía elite se desplazó, pa' cuidar las carreteras que conducen al choco. La pobreza en Rizaralda disminuye los salarios, hoy 16 mil personas viven con mil pesos diarios. Los pobres agricultores por culpa de los vendavales, a la gente de los bancos no tienen con qué pagales. Hay un puma en Marulanda que se voló esta semana, comiéndose las ovejas se puso el pueblo de Ruana. A quien te vea noticias, lo que pasó en la región, con humor se lo contamos, pelusa y el orejo.